Amigos de Espinosa Noticias, bienvenidos a un nuevo video para este tu canal. Soy Iván Espinosa y te doy las más cordiales de las bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Te invito para que te suscribas a este canal y estés informado de las cosas que suceden en nuestro México lindo y querido. Bueno, pues Alito Moreno, quien es dirigente del Partido Revolucionario Institucional, obviamente antes de llegar a la presidencia de este partido, pues fue gobernador, verdad, fue gobernador de la entidad de Campeche. Donde por cierto, pues hoy en día el PRI, debido a lo que allí hizo Alito Moreno, del cual ahorita les cuento. Bueno, pues está ahorita las preferencias del PRI muy bajas. En realidad la disputa en ese estado ahora es entre Laida Sanzores y también pues el candidato del Movimiento Ciudadano, quien es Eliseo Fernández. Pero bueno, Alito Moreno, ¿qué fue lo que pasó con Alito Moreno? Bueno, pues ahora está siendo investigado porque se ha descubierto que en solamente dos años, solamente dos años y yo creo que se tardaron un poquito en poder descubrirlo, porque pues esto estaba a todas luces y se comentaba ya por parte de ciertos políticos y de ciertas personas. Bueno, pues hablemos entonces que Alito Moreno hay irregularidades en Campeche que él realizó por la cantidad de 3,850 millones de pesos a casi dos años de terminar su administración. Así es que bueno, pues ahorita vemos a Alito que está muy activo en redes y sobre todo tratando de enfocar votos para el PRIAN. Y bueno, ahorita desafortunadamente no se puede hacer mucho hasta pasar la elección, aunque también algunos han dicho, los defensores de Alito Moreno han dicho que esto se debe obviamente pues a la campaña electoral que estamos viviendo, el proceso electoral que estamos viviendo actualmente en el país y que esto ni más ni menos pues se debe a que pues se ha enfocado, dicen algunos que es persecución política, no se ha enfocado en este argumento, se ha enfocado Alito Moreno, es decir que esto se debe a que pues es parte de esta, de este, de este frenesí que se está dando por parte de las elecciones. Pero, sin embargo, la justicia se tiene que hacer y se tienen que hacer las investigaciones, no importando cuándo estemos, ¿no? Porque si así vamos, pues obviamente pues se sabría, se sabría que esto es impunidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en el caso de Alito Moreno. Por lo pronto te doy los detalles de toda esta información y ahorita en un momento más lo comentamos. Y bueno, así es amigos, ya les comentaba acerca de las irregularidades en Campeche por parte de Alito Moreno a solamente dos años de haber terminado su gestión como gobernador allá en aquel estado. Sí, a casi dos años esta información que va a conocer la jornada nos habla de que a casi dos años de que concluyó su gestión como gobernador de Campeche para convertirse en dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno, arrastra irregularidades de su administración no aclaradas en esa entidad por 3.852 millones de pesos en gran parte de 2018. De ese año no se han justificado plenamente 3.430 millones de pesos según el reporte actualizado de la Auditoría Superior de la Federación, cuyo documento señala que en la mayor parte de las auditorías efectuadas tienen seguimiento concluido, pero las inconsistencias aún no están justificadas en 2021. Entre las principales observaciones no aclaradas por Moreno, destaca el destino de buena parte de las participaciones federales entregadas a Campeche en 2018. De 6.374 millones de pesos asignados por este concepto, la ASF, que es la Auditoría Superior de la Federación, habla de que auditó 4.011 millones de pesos concluyendo con el requerimiento al gobierno del estado para que aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria por 2.443 millones de pesos. ¿Qué hizo con este dinero, Alito? Bueno, pues ustedes saquen sus conclusiones. Precisamente en las conclusiones de la revisión de esta partida, la principal recibida por Campeche del gobierno federal, advierte en el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación y de otras disposiciones de carácter local, que generaron un monto por aclarar de 2.941 millones de pesos, el cual representa 73.3% de la muestra auditada. Así es que, bueno, pues el saldo de Moreno ante la auditoría sobresale con respecto a su antecesor, Fernando Ortega, a quien en seis años de su gobierno se le identificaron recursos no aclarados por 190 millones de pesos. En 2019, con Moreno fuera del gobierno, desde junio de ese año, la cuenta pública 2019 en Campeche arrojó irregularidades por solo 43 millones de pesos. Es que estamos hablando de la corrupción de Alito Moreno, y habla precisamente en los spots que él va a hacer grandes cambios, que el PRI va a hacer grandes cambios ahora en el país, ahora que está como dirigente de este partido. Pero pues aquí vemos cómo puede una persona, sobre todo, llegar a presumir de que va a hacer estos grandes cambios, de que va a hacer cosas por la ciudadanía, cuando lo que ha hecho simplemente es enriquecerse a sí mismo. Así es que, bueno, la información es un poquito más extensa, amigos, pero bueno, ahí está lo más trascendente de esto de que lo que habla la Auditoría Superior de la Federación, y que, bueno, pues lamentablemente Alito Moreno trata de impulsar a otro candidato del prianismo, en este caso de Movimiento Ciudadano, porque están coaligados de una u otra manera, no de manera que vayan en una coalición oficial, pero de una u otra manera sí tratando de impulsar la candidatura de Eliseo Fernández, es verdad, porque aunque tiene su propio candidato allí en Campeche, bueno, también tratan más que nada de que quede entre estos mismos, del prianismo, ¿no? Allá, prianismo que también se extiende al PRD, es el PRIAN RDMC, pero bueno, así las cosas con Alito Moreno. Así es que, bueno, seguimos. Bueno, pues ahí lo tienen la información al respecto de Alito Moreno, que por cierto, una de las cosas que más risa ha causado a muchas personas es que se le ocurrió decir de pronto que el PRI, pues iba a bajar el IVA, ¿verdad? Le iba a bajar incluso hasta el 10% y esto, bueno, pues echándole la culpa al gobierno de López Obrador, pero hay que recordar que Alito Moreno y el PRI, el PRIAN, fueron los responsables de que el IVA haya subido tanto, que los alimentos costaran tanto. En el sexenio de Peña Nieto vimos cómo se incrementó todos los costos de muchos servicios y de muchos productos. Entonces, pues ahí está, vamos a ver qué es lo que sucede con esta investigación de Alito Moreno, pero pues como hemos visto las irregularidades que se dieron ahí en Campeche, pues es lo que la gente hoy en día está tratando de cambiar, de dejar atrás toda esta corrupción en el caso de Alito Moreno, del PRI, y pues que no se caiga en el error de irse por el lado de Eliseo Fernández, que es más de lo mismo, ¿verdad? Hay que recordar que él también ya fue panista, Eliseo Fernández, y que, bueno, pues la ida Sanzores sería el cambio que necesita Campeche. Así es que, amigos, espero te haya gustado la información que aquí te presento. Te espero un nuevo video, te invito para que te suscribas al canal, para que estés al pendiente de toda la información. Activa la campanita de notificaciones porque ahí te va a llegar cuando subamos un nuevo video. Así es que vamos a estar al pendiente de todo lo que suceda en toda esta semana y ya estamos rumbo a las elecciones ya de este domingo. Así es que, amigos, gracias por acompañarnos. Soy Iván Espinosa y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!